Porque les voy a contar la historia de Mariana Alcalde Que en el día sábado, en el diario de las últimas noticias Cuenta un poco su historia y su romance fugaz con un vedeto Pero no está con Ariel Levy Eso nos preguntamos hace un rato Pero no está con Ariel Levy Alguien que me explique No está saliendo con Ariel Levy o ya lo que pasó pasó entre Mariana Alcalde Lo que pasó pasó Bueno, esto parece que también pasó Pero lo pasé muy bien, dice Mariana Y estamos viendo una foto de un piquito, un besito Entre el galancete argentino Que con su cuerpo deslumbra las noches santiaguinas ¿Y por qué? Porque es stripper Se llama Ezequiel Meynardi Es argentino, tiene 26 añitos Amiga, como se lo recomendó el doctor Baila en un club ubicado en Vitacura Que se llama Femme O sea, es que lo descubrí en estos días Siempre paso por Vitacura Por la avenida Y entonces como que a mano derecha Yendo hacia... ¿Tabancura? Hacia Tabancura Está... ¡Ah! Pero es que yo hoy soy acentrada No, pero es que yo soy súper ubicada Soy más cítrica Súper ubicada Con corazón Bueno, a fines de noviembre del año 2013 Estuvo en Vitamina B de TVN en el programa Hablando de su trabajo como stripper Este joven Este joven galán Y ayer, perdón, el día viernes Volvieron a saber de él ¿Por qué? Porque apareció en estas fotografías Con Mariana Alcalde Miren, bichito, bichito, bichito Esta foto donde aparece Dándose un beso con Mariana Alcalde Ella de 32 años Diseñadora de vestuario Y panelista del programa Así Somos De la red O sea, de acá Para, para Fue filtrada en las redes sociales Él tiene 26 y 32 Sí Él tiene 26 y ella tiene 32 Antonella está en contra De estas relaciones disparejas Sí ¿Cómo está, mi querido? Llegó a Carvajal Oye, lo que dice Lo que dice Mariana Fue lo siguiente Lo pasé súper bien En un momento Recuerda Mariana Lo conocí hace dos meses Lo conocí hace dos meses ¿Y Ariel Levy? Hace dos meses Estábamos hablando de ella Con Ariel Levy No sé Sí, pues Estaban yendo a fiestas Pero por supuesto Si fueron a la fiesta De fin de año O de pasar un fin de año Junto con Ariel Levy Sí, pues eso fue hace dos meses Estamos en enero, febrero Oh Oye, nada que ver Sacándole las cuentas Pero bueno El asunto Es que Esa noche En la que ella fue A una despedida de soltera Con sus amigas ¿Pu, pu, pu, pu? Conoció al bebeto Y al final de la despedida El asunto se alargó Y se alargó Y se alargó Harto ¿Qué cosa se alargó? La noche Ah, muy bien Claro Muy bien Y la despedida Oh El truco El truco Fue una noche increíble Bueno Ahí está viendo el especímic La diseñadora explica Que antes Me daba un poco de mono El tema de las fiestas Para mujeres Dice ella Pero Ahora descubrí que soy tan feliz Pero este club Todos los niños Son estupendos Y tienen su gracia Bailan súper bien Y si los hombres Pueden ir a esos lugares ¿Por qué nosotras no? Se pregunta Mariana Alcalde Oye Tenemos un stripper Que ha venido al programa O sea Es stripper Nadie sabe Pero es actor Ah, ya Pero hay que decir ¿Quién es? Remíjeme Oh, yo le hice en el diario Las últimas noticias No tiene nada de malo Que ustedes vayan Pero el tipo así, ¿no? El... Ah, no Es mujer Me da rabia Que nuestra sociedad Sea súper machista Han hecho tantos comentarios Por la foto que mostraron Se refiere al programa SQP Que filtró Esta fotografía Y ella dice La verdad es que yo lo pasé Súper bien Yendo al Club Femmes Me reía Bailaba Todo estuvo muy entretenido Ay, yo quiero ir Quiero ir Quiero ir Oye, ¿y con Ezequiel Tuviste una aventura de una noche? Le pregunta ¿Zapeando? Y ella dice No No, pero por favor ¿Cómo se te ocurre? No podría decir No podría decir Que fue solo una noche ¿Cuántas noches fueron? Qué buenas Porque... Un par de horas Porque lo conozco muy bien Y somos amigos Oye, me encantaría Tener un amigo medito Es guapísimo Oye, que lanza flores, Mariana Es guapísimo Baila increíble Aparte, conozco a sus compañeros Sé sus historias de vida Ah, ya cuando sabe Las historias de vida Es porque han hablado harto Sí, po O sea, no solamente se han No solamente han bailado Sobre el escenario Sino que han conversado Porque conoce sus historias de vida La prueba de amor Conoce a sus otros compañeros Algunos me han contado Que incluso él ayuda a su familia Porque está haciendo su pega Está haciendo un trabajo No sabemos qué hace en el día Pero en las noches Se dedica a todo lo que es el Así es Dancing Y a entregarle El amor Y su cuerpo A los ojos de las mujeres Porque no Quiero ir a verlo bailar Ojo Una cosa es que seas vedeto Otra cosa es que seas prostituto Oye Ojo Vamos a ir a Ese niño es vedeto Lo vamos a Traigámoslo Traigámoslo mami Un día Para conversar Oye De la vida De su vida Ezequiel 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 Monardi Ezequiel Meynardi Meynardi Estás invitada Es como nombre teleserie Sí En esta empresa de los Monardi Meynardi Vedetos y Vedetos Jamás Oye El asunto es que Mariana cuenta Que primero se reencontró Con Ezequiel por motivos laborales Porque dice Me tocó hacer El tema para las De las despedidas de soltera Para Así Somos Es decir Para el programa de nuestro canal Y lo invité al programa Ah Él fue Y nos bailó A todas Nos divertimos muchísimo Después Lo volvió a ver En su edificio ¿Cómo? ¿Cómo? Después lo volvió a ver En su edificio En el departamento de abajo Vive un niño Que trabaja en el club Un día fui a la piscina Y me encontré Con puros cuerpos esculturales Oye Qué conveniente Qué gozadora La Mariana Mi vecino Había invitado a sus compañeros Y lo pasamos súper bien Me sentía como si tuviera Un harem Mira que es golosa Pero ahí te he puesto Que Mariana No invitó a sus amigas No puede ser Todo para mí Todo para mí Egoísta Mala gente No Para que ella fuera la reina La única Tenemos notas Le sigo leyendo No, síganos leyendo ¿En qué está tu relación Con Ezequiel? Le preguntan Y ella dice Bueno, lo nuestro Fue un coqueteo entretenido No te podría decir Cuánto duró Porque seguimos siendo amigos O sea que por ahí De vez en cuando Y de cuando en vez Ponte tú Ponte yo Un remender Incluso subí un par de fotos De él en Instagram Por eso Me da lata que me digan Que escondo el tema O sea, como que No escondo el tema Es mi amigo Hemos tenido algo Y me lo sirvo Sí Me lo paso a servir Y sabes qué Y lo muestro Y no me importa lo que haga Porque Ah, porque también Le preguntan acerca No, no está enamorada Es un amigo nomás Y fíjate que también Le preguntan acerca De su Del hecho de que Él sea stripper ¿Cierto? Porque muchas de ustedes dirán Ay, pero nada que ver Que sea un stripper Oh, qué rico Bueno, ella dice ¿Sabes qué? Yo me podría enamorar De un stripper De un conserje De un estacionador de autos De un médico Un dentista No me fijo En el tipo de trabajo Que hacen Porque en el fondo Es como Como solo me fijo En la persona Ahora, yo En lo personal Yo sí me fijo En el trabajo que hacen Porque si La persona con la que estoy saliendo Por mucho que me guste Por muy estupendo que sea Me entero que está metido En un negocio estupendo Ah, obvio Claro, claro O que no son los strippers Sino que hace algo más Presta otro tipo de servicios Que no sea bailar Para que las mujeres se diviertan Ahí de repente Me da un perrito intenso Ahora, ¿saldría? Yo sí saldría Con un stripper ¿Saldrías con un stripper? Sí, porque sería maravilloso Poder hacer un cuadro plástico Con él los dos Hacen este tipo de pega Para pagar sus carreras universitarias Para mantener a su familia Porque, insisto Una cosa es que seas stripper Y que bailes ¿Cuál es la diferencia Que bailes en un club? Sacándote un poco La ropa Bueno, no sé Es que hay stripper de stripper No, hay otros que hacen Hay gente Un baile como súper sexual Y terminan así Patas arriba Con todo al aire Y ya es Es que me sale como La stripper que llevo dentro Hay otros que bailan nomás Bailan y tienen un movimiento Oye, algo me pasa en el sono Cállate Cálmate, cálmate Oye, el stripper Hay otro que tiene un movimiento sensual A mí me gustaría conocer un stripper Pero como para tomar, no sé Un tecito O tomar una once Ir a tomar Servirse una once comida Una menta frappe Bueno ¿Del Mafla quién es? Dice que está llamando al canal ¿Quién es Mafla? Un moreno Pero Mafla Viene de Mafla Mafli Estupendo Ah Simpático Oye, bueno Parece que Mariana Nos recomienda Acudir a este tipo de espectáculos Ay, vamos, vamos Pero vamos, de verdad Yo quiero ir Debe ser Y quiero tocar Y qué tanto Quiero tocar también ¿Y por qué los hombres nomás? Ay, a mí no me gustaría tocar He ido Yo toco, si quieres ¿Has ido? Tocarlo, tocarlo Tuve onda con un bebé Una vez ¿En serio? Pero poca Pero poca, poca Pero ahí en el Era el matrimonio En la despedida soltera De una amiga Oye, todos te creen La María José Miranda Salud Yo estaba embarazada A mí Ay, estaba mejor Yo estaba embarazada Pero estaba súper embarazada Sí, tenía como siete meses Y fui porque mi amiga del colegio Y había un Hola, yo soy el bebé Y con lentes Además usan esos terraplén Algunos No usan esos terraplén Son poco sexy Y él era como que bailaba Chayán Torero Y yo así Bailaba la raja No sé qué Y hice koala con él Pero había una distancia necesaria Que era nuestro hijo Que se interponía entre él Con la guata Con la guata Ah, pero Era buen mozo, ¿eh? Esa patadita Era buen mozo No, solo coqueteamos ahí Después nos sacamos unas fotos Pero con ropa Nos sacamos unas fotos Y fue simpático el cabro Seguro ayudaba a su familia Un buen cabro Es raro eso Seguro, seguro Yo he ido a un par de despedidas solteras con vedeto Y también fue un club de vedeto Y la verdad es que, ¿sabes qué? Y las mujeres se destapan ¡Ay! Y los gritos Y como que los quieren toquetear Yo no lo quería toquetear Pero yo no así Y las señoras mayores Oh, esas son cosas Así, onda En la despedida de soltera La suegra Las tías de la suegra Venga, mi hijito, mi hijito Con su piscola Con su champañita encima Y yo estaba sobria Porque estaba embarazada Cáchate Sobria Mira Sobria Ah, estaba embarazada ¿Puedes creer? Sobria Te creo lo del vedeto Que hayas estado sobria No te lo creo No, mentira No, si estaba embarazada Sí, fue obvio Estaba embarazada Y además como estaba embarazada Yo decía, claro Que iba a tener onda con el vedeto Entonces era la más jugada Y las hormonas así Era la más jugada Sí, porque cuando uno está embarazada A veces se pone más caliente Sí, pues A veces Caliente, pero de calor Porque como la guata Te da una temperatura terrible en el cuerpo Y empiezas a darte calor Ahora, esto de que está el vedeto Todo transpirado Y tocarlo, no sé qué No, y eso así Eso me carga Eso me carga De gente que uno no conoce Hay cachado cuando hacen así Perdón Sí Pero No lo puedo hacer Pero es como Como la culebrilla No puedo hacerlo Pero no es sexy eso Sí, no, no Así, así el vedeto Y los zapatos así Con terraplén Es una cosa así Pero igual son entretenidos De hecho Vamos a la fe Hola, soy el bombero Mira, yo no me sigo en la profesión Bombero, bombero No he sido bombero Pero todo me sirve Bombero, enfermero Policía Maestro Constructor Oye, me voy a poner dense Igual hay gente que tiene carreras súper buenas Que son bien, bien malacatosos Oye On fire con los constructores Oye, aquí está lleno de Village People Porque vos están armando unas cositas Nos están armando los sauna atrás Saludos a nuestro constructores Ya, ya Ay, pero quiero leer una cosa Por favor no me sigan distrayendo Me concentro el Pancho Oye, vamos a ir con las noticias Música 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 Gracias.